¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukurova Once Upon a Time? ¿Perdonar a Züley a Demir? ¿Op está realmente embarazada? ¿El hierro matará la esperanza? ¿Por qué Betül Sukurova, hija de Sermin, que se ha unido recientemente a la serie? ¿Cuándo volveráse con Selin Yenizi, que tanto echamos de menos, a la serie? Cuando Züley se enteró de lo que sucedió entre Demir y Ümit, decidió dejar Sukurova. También informó a su abogado que se divorciara, afirmando que no perdonaría a Demir después de todo lo sucedido y que lo dejaría. Así que tomó a sus hijos y se dispuso a ir a Chipre sin notificar a Demir. Sin embargo, dado que hay una demanda en curso debido a la impresión de la mansión, no se le permitirá cruzar a Chipre y tendrá que regresar. Con el aviso de Kumali, el recién contratado de Gafur, Züley y Sevda encontrarán a la persona enterrada. En este proceso, Kumali chantajeará en secreto a Züley. Aunque Demir hará todo lo posible para perdonarlo después de que Züley regrese, desafortunadamente, Züley no parece ser capaz de perdonar a Ümit fácilmente. De hecho, aunque Züley no quería dejar a Demir en manos de Ümit, no podía aceptar esta situación. Züley, que sacó a Ümit de la casa donde vivía antes de irse, no dejara de lidiar con Ümit cuando regrese. Sin embargo, la ambición de venganza de Ümit también aumentará. Esta vez, revelará la mentira del embarazo para conseguir a Demir y enfriar a Züley de Demir. Züley no lo creerá, pero estará muy triste por esta unión. La ira de Demir también aumentará ya a ya. Demir, por otro lado, se volverá loco cuando se entere de la mentira del embarazo de Ümit y querrá matar a Ümit. Sin embargo, en este punto, Sevda intervendrá y evitará que haga algo para Ümit. Un nuevo personaje apareció en la serie detrás de la despedida de Müjgan. La hija de Sermin, que ingresó a la serie como Betül, la prima de Demir, aparecerá como una persona que ama los chismes al igual que su madre. Parece que hará todo lo posible para agitar las cosas a medida que se presenten. Además, Sekhond, que no hemos visto nuestra serie por un tiempo, ahora está de regreso. Con este episodio, Sekhond asumiera su deber en la mansión Yamanlar. Si escribe sus ideas en los comentarios, podemos discutirlas juntos. Ahora, si quieres, vayamos a un breve resumen de lo que sucedió en la última parte. A pesar de que Züley se sorprendió cuando mostró imágenes de Müjgan, Demir y Ümit, trató de destruirse a sí mismo muchas veces. Se las arregla para no colorear a Müjgan y maneja la situación. Sin embargo, el interrogatorio que inició después de ver las fotogracias y lo que sucedió después alejar a Züleyha de Adana. Müjgan, por otro lado, comienza a abrir una nueva página en su vida con la paz de tratar a Züleyha por primera vez, incluso si sabe que no tiene respuesta. Además, esta vez actúa con el permiso de Fekeli. Fikret, quien fue tras las vejas para cumplir su condena, todavía no puede escapar de la ida de Demir. Demir no cree que Fikret lo salvó con su declaración y lo culpará por la redada en la granja. De hecho, Demir no se contentaría con informar al fiscal sobre la situación, y se volvería lo suficientemente loco como para atacar a Fikret incluso en prisión. Fekeli y Luciria reúnen todas las pruebas para salvar a Fikret. Mientras tanto, las aguas entre Fekeli y Fikret se asentarán. Ümit, quien sale del hospital, comienza a trabajar con todas sus fuerzas para tomar el control de los eventos. Acusa a Sevda de no mantenerse a sí mismo. Sevda, quien está en el medio, perderá a Demir y Züleyha mientras recupera a su hija, o perderá a su hija por completo mientras las protege. Cuando le preguntes abiertamente a Sevda sobre su vínculo con Ümit, Servin y Fusun, que no pueden progresar, no te rindas. Los dos amigos, que trabajan con el cuidado de un detective, captarán otra gran pista esta vez. Mientras Demir hace nuevas declaraciones para todo Adana, Züleyha comenzará a implementar su propio plan de vida. El Mughan, cuyos destinos se enfrentan una y otra vez, se propone al mismo tiempo reescribir su destino. Y una noticia aterriza en Adana como una bomba. Adana guión el avión de Estambul se estrelló. Züleyha y Mughan, que se encontraron en Sukurova y se enamoraron del mismo hombre en otras ocasiones, dejaron a Adana ese mismo día. ¿El destino los une una vez más? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie 11 Uponata en Sukurova. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.